Nuestra primera nota nos traslada al municipio del Socorro en el departamento de Santander, un recorrido por los caminos del cooperativismo que destaca su legado comunero y su asociatividad enmarcada en su historia y sus personajes. Veamos. Hoy en Por los Caminos del Cooperativismo llegamos a un lugar realmente mágico, lleno de historia, que evoca la firmeza de la raza santandereana. Se trata del Socorro, capital de la provincia comunera, que nos ha enseñado que la unión hace la fuerza. Veamos entonces lo que tienen que decirnos nuestros invitados especiales. Tierra Solidaria y Comunera, Socorro Santander. Hoy es el reflejo de la historia de la independencia y el trabajo en comunidad. Bienvenidos sean todos el día de hoy al Socorro Santander, cuna de la insurrección de América. Estamos en la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y somos también tierra solidaria, tierra cooperativa, tierra donde se han gestado muchas cosas gracias a la unión de la gente. Aquí estamos en los muros del Capitolio, que nos recuerda que fuimos la capital del Estado Soberano de Santander, de 1857 a 1886, cuando eso los Estados Unidos de Colombia. Después cambió y hoy es la República y en la ciudad de Bucaramanga es nuestra capital. Allá atrás al fondo, uno de los orgullos más grandes que tenemos nosotros en esta tierra y se llama precisamente Comuldesa. Imagínese usted 34 campesinitos, así como yo vestidos, pero con unas ganas de trabajar, de echar adelante la cooperativa, pusieron 510 pesitos y de hace 55 años para acá ya estamos en 25 pueblos. Imagínese usted sirviéndole a la gente, sirviéndole al campesino, sirviéndole al asociado. ¿Qué más les cuento yo aquí de este pueblo? Aquí tenemos una de las basílicas más grandes de Colombia, después de las dipiales de Manizal está la basílica Nuestra Señora del Socorro, tercera construcción en piedra más alta del país, donde se dio precisamente por la aparición de la Virgen de Nuestra Señora del Socorro, una de las primeras que se da en Sudamérica y también otro ejemplo de cooperativismo, otro ejemplo de unión de la gente, porque duramos 98 años haciéndola todo el mundo, ya ponían que una platica, que hacían que la rifa, que hacían que el bazar, que venían y trabajaban y entonces se consolidó prácticamente el sueño de todo un pueblo. Y hoy día esta basílica, que tiene ese cuadro milagroso, es visitada por cantidad de feligreses en busca de los milagros que muy a tiempo nos da la Virgen de Nuestra Señora del Socorro. Más de 300 años de historia y personajes, soporte para los jóvenes quienes son el presente y el futuro de los socorranos. Acá se realiza un concurso nacional, que es lo más destacado, que es el concurso nacional de música andina José Alejandro Morales López. Y musicalmente, Socorro tiene lo que son cursos de música, música andina colombiana, tiene también banda sinfónica, clases de todos los instrumentos y en eso es lo que más se destaca acá el socorro. Nosotros incursionamos en la música más o menos a los 7 años de edad. Nuestro papá pues empezó con la cosa de la música y me acuerdo mucho que él quería que nosotros fuéramos ambos músicos, que hiciéramos una sociedad. Entonces, uno de los, bueno, bastantes de los regaños y de los castigos que mi papá me daba a mí era que le enseñara a mi hermano lo que yo había aprendido en las clases de música. Como el de esa limitada, hoy tiene su dirección general en esta capital comunera. Desde su llegada a este municipio, se proyectó como una empresa cooperativa para el desarrollo recíproco de sus asociados y de ella misma. Terminando ya mi carrera profesional en el año 98, yo tenía experiencia en otros sectores de lo que es el comercio y de producción. Se me presentó la oportunidad de trabajar en lo que era la intermediación financiera. Como de esa vez muy conocida en el Socorro y tuve la oportunidad de presentarme en febrero del año 98 con la señora Lucila Duarte Mejía, la jefe personal en ese momento. Y a través de ella conseguí la entrevista con don Luis Eduardo Torres Castro, nuestro gerente general. Y hubo una empatía para venir a trabajar con Muldesa. Socorro Santander, un destino cooperativo para incluir en su próxima visita. Bueno, el municipio del Socorro Santander pertenece con mucho orgullo a la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, por cuanto nos destacamos en distintas formas. Así es, por ejemplo, nuestra arquitectura tradicional colonial, nuestra gastronomía, nuestra parte religiosa, con nuestra basílica menor, nuestra señora del Socorro. También tenemos un turismo histórico y es por ello que cada día estamos teniendo más la visita de nuestros turistas, de nuestros visitantes que conforman todo el territorio nacional. Es un gran orgullo pertenecer al Socorro Santander y pues somos de puertas abiertas para todos los que quieran visitarnos. Realmente este municipio lo tiene todo, es un paraíso y eso lo queremos compartir con el mundo entero. Por eso luchamos día a día para que el posicionamiento de nuestro Socorro sea cada día mayor y de verdad de mucha trascendencia. Viaje en el tiempo y la libertad por los caminos del cooperativismo. Este fue nuestro recorrido por el municipio del Socorro, municipio de gente noble y justa, que reclama no solamente el destino del Santander, sino también del país entero. Gracias por acompañarnos aquí en Por los Caminos del Cooperativismo. Hasta pronto.